Y hola a todos amigos, aquí estoy yo. ¿Ustedes dónde están? Déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y bueno, bueno amigos, que el día de hoy estamos aquí con Romina. No la escuchan ahorita, porque claro, no está hablando. ¿Habla? Hola, hola, hola. Está aquí conmigo, aunque no la vean. Bueno, a mí tampoco me ven, pero en fin. Y el día de hoy nos va a poner el reto que consiste en qué? En que no vas a poder pisar el color amarillo. Imposible. Espera, en el caso de que no pueda pasar, porque el color amarillo no me lo permita, ¿qué se supone que hago? Ya perdiste. ¿Hay alguna recompensa? Si lo lográs, tus fichas van a subir. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Ojito, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Unas 1300, ¿te alcanza? Sí. 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 ¿Hablas en serio? Sí. Ok, ya. Amigos, vamos a ir con este reto, chicos, que nos prometieron cositas, ojo. Así que quiero que todos dejen un buen like. Lo que usted diga, señor cartel. Y ahora sí, vamos a intentarlo. Vamos a ganar, ojalá. Así que, go. Esto se va a poner bueno. Ok, amigos, aquí estamos. Vamos a ver, esperando jugadores. Ya cargó súper rápido. A ver qué mapa toque. Esperemos que haya la menor cantidad de amarillo posible. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Con quién? ¿A qué nos vamos a enfrentar, chicos? Veo mucho, mucho amarillo por aquí. A ver, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me salvé. ¡Qué suerte! Amigos, nos salvamos de momento. De momento estamos salvados. Así que puede ser que la ganemos esto. Puede ser que la hagamos, ¿eh? No hay amarillo por lo que veo, así que, bueno. Ahorita solamente nos vamos a preocupar en llegar a la meta. A ver, y que no nos elimine. ¡Ay, no inventes! ¡No son amarillas! ¡Son amarillas! ¡Tiene luz! ¡No inventes! ¡No son amarillas! Ok, go, go, go. Ey, no quieras hacer trampa. Tiene que ser amarillo como tal. A ver, vamos. Pero bueno, no vamos a cantar victoria, chicos, porque puede que en el siguiente mapa haya puro amarillo. ¡Uy! Ok, ¿llegamos? ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Y! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡No vale! ¡Fue mucha suerte! Ey, pero no es culpa mía que juego quiera que gane. A ver, vamos a ver quién llega. Quedan solamente 5 o 4 puestos para que lleguen, chicos. A ver, estos son los que ya llegamos. Quedan 3. Ok, creo que ahí sería todo. Ok, clasificamos. Aquí estamos los primeros en clasificar, amigos. Buenísima. ¡Mirá, están pisando amarillo! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Ey! ¡Verde! ¡Verde! ¡Estoy pisando verde! ¡Ah, no mames, es cierto! A ver, amigos, vamos a ver qué mapa toca ahorita. Que no toque ese. Que no toque ese tampoco, tampoco. ¡Uh! ¡Hay demasiado amarillo! No. Igual todo el piso es azul. Ok, sí, pero no puedo tocar eso. ¿Cómo querés que le haga? Amigos, desénme suerte. Dejen un buen like para darme suerte. Ok, no puedo... ¡Uh! Estuvo cerquísima. A ver, estas cosas no puedo tocarlo. No puedo tocar estas cosas, amigas. Por suerte esas pelotas no son... No son amarillas y son moradas. No me den contra eso. No, no, no. A ver. Amigos, si me toca... Si toco eso, chicos, me tengo que eliminar. Pasé. Pasé, 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 pasé. Ok, aquí hay bastante amarillo. Vamos a saltar por aquí, amigos. Vamos a seguir el paso porque yo no puedo mover... No puedo mover esto. No, 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 no. Ok. ¡Uy, me quedo! ¡No! ¡No toqué! ¡No toqué! ¡Elimínate! Ok. Me voy a eliminar. No pasa nada, chicos. Me elimino esta y le intentamos de vuelta. Yo creo que no la había tocado ahí, pero no importa. ¡Uy! No creo que me... ¡Me eliminé! ¡Qué manco! ¿Hay alguna otra oportunidad? Sí, sí. Tres, tres. Ok. O sea que me quedan dos. Sí. Va, 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 va. Está difícil. Yo lo sabía. Ok, vamos para atrás. Va de nuevo. Bueno, chicos. No pudimos ganar en el primer intento, pero aquí estamos con esta y nos cambiamos de skin, chicos, para ver si nos da un poco más de suerte y poder llevarnos esas fichas que nos prometió Romina. Así que vamos a darle de una y... ¡Go! A ver, amigos. Quiero que todos dejen su like si no lo han hecho para darme mucha suerte en este reto. A ver, a ver, a ver. No sé... ¡Carajo! ¡Ya viste! ¡Carajo! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! Tengo una idea. Lo que debo hacer ahorita es esperar que todos pasen porque al pisarlo los correctos se van a poner en verde. ¿Me explico? Va, bien. Así que yo voy siguiendo el camino que ellos me hagan. A ver, saltando hacia aquí. ¿Buena? ¡Uy! ¡Uy! Casi no llego. ¡Buena! ¡Uy! ¡Qué fácil estuvo eso! Amigos, épico, 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 épico. Ok. Más fácil que eso creo que nada, ¿eh? Pesar correcto es lo que hago. Quedan dos lugares. A ver quién llega. ¡Uy! Quedaron eliminados. Ok. May por ellos. Bien por mí. Tocando amarillo, pero por aquí no cuenta. No cuenta porque... No cuenta de zapatos. No, no cuenta porque es... Solo cuenta en partida. A ver, amigos. ¡Una que tenga amarillo! ¡Una que tenga amarillo! Amigos, que le vamos a sacar muchas fichas el día de hoy. A ver, a ver, a ver. Tenemos tres oportunidades para ganar, recuerden. A ver, a ver, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! No, o sea, no. Y otra vez. ¡Ay! La misma. En esta fue la que perdí. ¡Sí! En esta fue la que perdí, amigos. Ok. Voy por mi revancha. Mi redención. Esta va a ser mi redención, amigos. Confíen en mí. ¡Uy! ¡Uy! Ok, ya me elimino. No importa. Amigos, pierdo de... ¡Me tengo que eliminar! ¡Ay, carajo! Amigos, por favor. ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué! ¿Pero qué? Ok, no ha llegado nadie. Amigos, me elimino. Estoy nervioso. Lo admito. Lo admito. A ver, tranquilo. Tranquilo. Es que no. No voy a llegar. ¡Uy! No voy a llegar, amigos. Ok, todavía no ha llegado nadie. Todos tranquilos. ¿Es en serio? Menos mal, amigos, que esas bolas no son amarillas. No voy a llegar, eh. No voy a llegar. No voy a llegar. A ver. Cuidado con la amarilla, chicos. ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! ¡No! ¡Otra vez! Amigos, perdónenme todos los que confiaban en mí. Queda la última oportunidad, amigos. Por favor, necesito que todos revienten ese like para poder ganar este reto. ¡Vamos! ¡Alto que mi rey! Ok, amigos. Otra vez cambiamos de skin. Recuerden, esta es la última oportunidad y la tercera es la vencida. Así que, amigos, vamos. Desearme suerte con un buen like. ¡Go! Vamos adelante. A ver. Lo que voy a tratar de tranquilizarme es que en el momento que nombraste esas fichas, yo creo que fue para inquietarme un poco. A ver. Ok, poco amarillo. Poco amarillo. Bueno, hay bastante amarillo. No voy a poder hacer ningún protips. ¡Al final! Al final va a estar difícil. Ok, no voy a poder hacer ningún protip a lo que estoy acostumbrado, chicos. Ok, no puedo tocar amarillo. Oh, esto va a ser difícil. Uy, uy, uy. Casi me voy. No, 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 no. Toqué. ¡No! ¡Tocaste! Ya, no importa, no importa, no importa. Vamos. Amigos, yo pierdo esto. Pierdo esto. Pierdo esto y me retiro del juego, amigos. Pierdo esto y me retiro del juego, chicos. En serio. Hablo en serio, amigos. Es que es jugar con demasiada... Pero, ¿por qué son tan amarillos? Pero, ¿por qué va directo al amarillo? ¿Por qué va directo al amarillo, amigos? ¿Por qué no pusiste otro color, ah? No tocó, no tocó. Amigos, por favor, amigos, todos. No, 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 no. No voy a llegar. Ni, ni, ni. No, no voy a llegar. Estoy seguro, eh. ¡No! Pero me das otra oportunidad. ¡No! Ok, amigos, no voy a llegar. Ya están llegando todos. ¿Es en serio esto? ¿Esto es en serio? ¡Ay, qué pierde! Ya perdí. Ok, ok, la puedo llegar. ¡No! ¡Me caigo encima! ¡Me caigo en la p... ¡La última, por favor! ¡La última! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Por mi dignidad, por favor! Bueno, bueno. Ok, sí. Amigos, tenemos otra oportunidad. ¡Gracias, Spitirus del cielo! Amigos, sin más. Vamos con la oportunidad. La última que nos dio es que nos la puso muy difícil con eso del tono amarillo, amigos. Es imposible. Todo es amarillo o casi todo. A ver. ¡De vuelta! ¡Ya valió, madres, entonces, eh! Ya, amigos. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, chicos. ¿Están seguros que todos dejaron su like, amigos? ¿No vayas a tocar ese colegio amarillo? No puedo tocar a nadie. ¡Ey! Ya empezamos. Ya empezamos. Me tengo que eliminar. Ya no. Tranquilo, tranquilo. ¡Ey! Pero, por favor. Ponete serio, crack. Bueno, 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 bueno. Ok, vamos, vamos. Bueno, eso... Eso no es buena. Perdí. No voy a perder. Gracias por alentar. Ok, amigos. Quizás para ustedes esto no es nada, pero ya voy avanzando. Y estas pelotas ya vienen aquí. ¡Qué molestas que son! ¡Qué molestas que son! ¡La pasé! ¡Buena, buena, buena, buena! Si llego al final, amigos, la podemos hacer, ¿ok? La podemos hacer. No voy a tocar el amarillo, lo prometo. No voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. ¡No, no, no! ¡No lo hice! ¡No toqué, no toqué, no toqué! ¡No toqué! ¡No llegué! ¡No, no! ¡No fijé el contador, amigos! Lo iba haciendo bien. Lo iba haciendo bien, amigos. ¡Yo no cuento! Amigos, lo siento muchos por lo que tenían la esperanza de ganar. Y es que no sé por qué digo lo siento porque yo también tenía esa esperanza y quería ganar. Pero bueno, estuvo muy difícil con ese color. No soy... Soy malísimo, hay que aceptarlo. Pero no pasa nada, chicos, porque Romina me acaba de decir que si este video es muy apoyado, pero muy apoyado, volvemos a hacer este reto, pero con algún otro color más fácil. ¿Sí o no? Sí, ya tengo el siguiente color en mente. Ok, ok, ok. ¿Se podría saber cuál es? ¡No! Bueno, está bien, amigos. Eso es todo. Un buen like si quieren que subamos una segunda parte de esto. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! 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 Gracias.